Vamos a jugar PvP Randomizer Lo que sea, va a ser al azar Si no tiene algún personaje se hará refrito Y si no, pues nada Vale, en principio aquí está la captura de pantalla Pim, pom, pim, vale La página esta la hizo el señor Loras96 Yo no sé si estará actualizada Deduzco que sí Deduzco que sí estará actualizada Vamos a buscar, por ejemplo, al Estarosa No, no está actualizada Falta al Estarosa, pero sí que está Freyr Así que jugamos sin el Estarosa Jugamos sin el Estarosa, vale Eh, a ver Random ¿Empiezas tú primero? Vale, pues a ti te toca Esto de por aquí No el arte azul No me liodas Ah, y es verdad Liz y Elizabeth no pueden estar juntas Es verdad, es verdad Bueno, Liz y Elizabeth no pueden estar juntas Vamos a seleccionar aquí Un personaje random Y mira Cambia a la que quieras Si cambias a Elizabeth o cambias a Liz Da igual Pero puedes cambiar una de las dos Bueno, pues este es el equipo de Broly Vamos a ver mi equipo Va a ser Pum Madre mía Vamos mal, eh Este equipo Con Buah Sí, he puesto comita, claro Madre mía Es que no tiene ni Super Awakened Los de Broly La cosa es que le ha salido El King este ¿Seguro a Fantasy es el que tiene Battle Royale con el que el teo de Genshin? Supongo Toque Top equipos de Oro 1 Streamy humilla a su seguidor Pero yo no he hecho nada Él ha sido el que ha elegido empezar primero Madre mía Madre mía Madre mía Que barbaridad Que barbaridad Lo del RNG Por primera vez me Por primera vez me toca a mí el RNG, ¿sabes? Ya veremos la siguiente Paciente Humilla y se siente orgullo Joder Sí, la verdad es que La verdad es que es bastante pepo esto La verdad que... Uf Necesitamos un modo de juego de aquí Necesitamos un modo de juego de aquí Que te deje todos los personajes a la vez O sea, que te los suba todos a nivel 100 o algo así Yo primero Pues este es el tuyo Eh, al menos personajes es el CR Y un minuto y te toca el Carly Quincy Ha ocurrido Mike, no tienes Madre de Dios, eh Acá voy a ser un poco más ratita Y voy a ver quién tiene a esto ¿Qué pasa? No ha hecho nada, ¿no? Bueno, tenía comida de evasión, ¿no? En Harley Quinn no ha puesto el escudo. ¡Ojo! ¡22k, ¿eh? ¿Donard? ¡15! ¡15! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Copiamos? ¡Suscríbete! 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 ¡No seas malo! ¡¿Qué culpa tendré yo?! ¡Va a matar con Donald! ¿Qué culpa tendré yo? ¡Ojo! ¡Madre mía! Es que el Harley Quinn ha hecho la diferencia completamente en el equipo. El anterior ha sido ya super pepo. Y este... Bueno, y el siguiente ya veremos, ¿no? A ver qué tal. Polémico streamer humilla públicamente a sus seguidores. Tú primero, ¿no? Vale, pues... Esto para ti. ¡Ah, no! ¡Tú empieza! Vale, pues esto para mí va. Vale, pues... Tu equipo va a ser... Bueno... La Ellie no la tengo. Ah, y de todas formas... Elizabeth y Liz no se pueden llevar en el mismo equipo. Vale, pues Elizabeth la cambio por... Panaventurero. Si, lo de los personajes está guay. Le falta meter al Staros. Pica la nariz ¿Qué coño hace esto? Me metes a rejuvenecer Tiene que haberlo hecho al revés Ay, no tengo desventajas Bueno, esto creo que mete desventajas Cuidado, eh No sé ni lo que hace esto, la verdad Ah ¡Ay! Relleno un orbe de movimiento definitivo Cuidado, vamos a rusear la última aquí ¡Ay, no puedo! O sea, lo que podía haber hecho Es meter al Al sol así En alguno de estos, la verdad Tenía que haber metido al sol así En alguno, pero no lo he hecho No, no puedo rusear la ulti porque Tiene al Celdris ¡Joder! Espérate que le he metido un guantazo Al Guild Thunder sin Sin el Sin nada así De rollo punto débil Ni una desventaja Tenía que haber puesto al sol así Tenía que haber puesto al sol así En algún sitio ¿Qué haces? Sobre una de mil No me ha salido nada, eh Ni me ha salido nada Ya, con una desventaja La verdad 39k Se tampoco ha pegado demasiado No hay que estar No hay que estar De 이러a No hay que estar No hay que estar Sigue No hay que estar En�so Tranquilo Teoss Se stil Este cancelaba posturas, ¿no? El van a full Ahora sí, ahora sí Ahora ya tenemos las desventajas Y he fallado eso Porque he clicado mal Madre Lo que pega al Benimaru, ¿eh? Diez casas de Melio Su puta madre 100k sin equipamiento, ¿eh? Imagínate el Benimaru Ah, edificio Bueno, la verdad es que es muy mal el RMG para la gente Que si me salía mi mal equipo me salía Farley Quinn Que si, no sé qué Que si esto con las unidades maxeadas Porque me llega a salir el King Azul Y el King Azul está mal Pero bueno, por lo menos No es por Rebajar a los anteriores Pero esta partida dura un poco más ¡Gracias!